Después de que se adelantaran reuniones entre el Ministerio de Salud con el Consejo de Expertos compuesto por la Asociación Colombiana de Infectología, la Sociedad Colombiana de Pediatría y la Asociación Colombiana de Inmunología, estos consideraron pertinente la vacunación contra el COVID-19 en menores entre los 6 y 12 años. Los beneficios son muy importantes para los niños porque van a disminuir la carga de la enfermedad, porque van a disminuir el riesgo también de contagio, porque van a garantizar un retorno más seguro al colegio, que las vacunas contribuirán a generar un retorno más seguro, además de las medidas que ya conocemos de higiene de manos, distanciamiento físico, uso del tapabocas, las vacunas vienen a reforzar este proceso de retorno a clases, que es muy importante a los niños para poder superar la crisis emocional y de desarrollo que les ha ocasionado la pandemia. El Comité de Expertos avaló la vacunación en esta población con las dosis de Pfizer, Moderna o Sinovac, según lo considere y establezca el Ministerio de Salud. En el Plan Nacional de Vacunación inicialmente estaban contempladas las personas mayores de 16 años, pero en la medida en que la evidencia científica ha ido aumentando, se incluyeron los adolescentes que ya están vacunados y los estudios en el mundo muestran las experiencias que es seguro aplicar las vacunas a los niños mayores de 6 años para disminuir también la incidencia de la enfermedad y protegerlos de ella. Y es que si bien el INVIMA ya había dado la luz verde para la vacunación en menores, el Ministerio estaba a la espera de ese concepto positivo por parte del Comité de Expertos. Para que esta decisión quede firme y se inicie con la inmunización de menores entre los 6 y 12 años, se está a la espera de los anuncios oficiales por parte del Ministerio de Salud en donde fijen la fecha. Entonces recordemos que para que la vacunación en este grupo poblacional de niños entre los 6 y los 12 años se pueda hacer efectiva, falta que el Ministerio de Salud se pronuncie y le ponga una fecha para empezar entonces con esa inmunización. Información con Lisset Martínez, Redman Noticias.